En un ignoto poblado del municipio de San Isidro, niños se resisten a la unificación de quinto y sexto grado, que desplazaría a sus maestras que los educaron casi todo el 2022. Esto podría ocurrir ahora en agosto, dejando a pocos meses de culminar el año a varias docentes sin trabajo. Increíblemente, la escuela primaria número 679 del paraje San Martín, departamento de Goya, bajaría de segunda a tercera categoría por sólo cuatro alumnos que le faltan para alcanzar la matrícula y conservar su rango educativo. Actualmente tiene 38 y debe tener 42 estudiantes para mantenerlo. El dato es que están regresando familias a la zona y el año que viene es muy posible que aumente la cantidad de chicos. La recategorización obligaría a la directora, como docente titular de este establecimiento, a hacerse cargo de una de las plazas, desplazando a la suplente que se quedaría sin su fuente laboral. Los padres salieron a protestar por la resolución. Entienden que en lugar de achicar el gasto deberían aumentarlo, otorgándole a esta escuela rural clases de idioma, computación y educación física, materias que nunca tuvieron. La inflación de junio fue de 5,3% y alcanzó un 64% en los últimos 12 meses. La cifra interanual volvió a ser la más alta de los últimos 30 años. Según el INDEC, en los primeros seis meses del año, la suba de precios fue de 36,2%. La imprevista renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, presionado por el kirchnerismo y una crisis interna en el gobierno, provocaron también una ola de temor que disparó la cotización del dólar en el mercado informal y una fuerte remarcación de precios en los comercios. Hoy, la moneda americana cotizó en las cuevas financieras a 288 pesos. La cifra mensual de suba de precios fue muy similar a la que se dio en mayo, cuando el IPC marcó un 5,1%. El pico inflacionario tuvo lugar en marzo, con un índice de 6,7%, mientras que en abril se había registrado una desaceleración hasta 6% y quedar en mayo en un 5,1%. La independencia de la justicia de corrientes se mantiene en un alto grado de cuestionamiento por parte de la sociedad. Los niveles de falta de credibilidad son altos y la gran mayoría de los ciudadanos asegura que es totalmente dependiente del poder político. En muchos casos, se debe a que reconocidos dirigentes y militantes partidarios después se convirtieron en funcionarios judiciales. Casos sobran. Uno de ellos, la hoy camarita María Herminia Puig, asumió como jueza civil y comercial 3 con competencia electoral y seguía apareciendo como afiliada a la UCR meses después de su asunción, hasta que se le dijo que debía cancelar su ficha. Hace poco tomó trascendencia lo del fiscal de instrucción de Virazoro, Julio Aníbal Casarré, quien entiende en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos, los abusos sexuales, muertes y tormentos en el hogar Rincón de Luz de Casarré. Se conocieron sus posteos vanagloriando al radicalismo. Hay innumerables casos similares, pero en las últimas horas se viralizó un vídeo donde el actual fiscal de instrucción de Mercedes, Adrián Casarrubia, asume como presidente del comité radical de esa localidad. Además, antes de su carrera judicial, se desempeñaría como secretario de gobierno en dos gestiones de jefes comunales de ese partido. Hoy, la polémica gira en torno a la velocidad que tomó una causa contra el intendente Diego Martín Caran por peculado, administración fraudulenta, entre otros delitos que se le imputan y que si es culpable, seguramente será condenado. El expediente y la investigación es impulsada justamente por Casarrubia, considerado el cancerbero judicial de Ricardo Colombi. Pero la rapidez con que se llevó adelante la denuncia contra Caran fue tanta que a las dos horas de que fuera presentada en sede penal, ya se ordenaron allanamientos en el municipio. Quién sabe, se creía que se podían borrar las pruebas y adulterar las documentaciones. Se incautó todo hasta el sistema central y contable de la municipalidad. La idea, hacerse de las mayores pruebas posibles, esto ocurriría en mayo de 2019. En tres años, Caran, representante de la oposición al gobierno provincial, estaría a punto caramelo del juicio oral y público. Ahora bien, en 2008, hace 14 años atrás, el propio Tribunal de Cuentas de la provincia impulsó la investigación contra el entonces secretario de Desarrollo Social, hoy director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, por la comisión de delitos que casi habría que ocupar todo el código penal argentino. Ventas fraguadas a proveedores inexistentes, licitaciones armadas a favor de offshore con domicilio en resistencia, pero donde no había ninguna empresa, fondos desaparecidos y sobre todo, el dinero mal versado tenía destino a los más necesitados y más aún a los niños pobres. Tanto era el choreo que el propio Tribunal de Cuentas por primera vez en su historia promovió una denuncia, porque era imposible ocultar tamaña barbaridad. González Nadal fue separado del cargo por el gobernador Arturo Colombi. Fue imputado, posteriormente procesado, no apelando a esa resolución judicial, quedando todo confirmado. Claro, esto sucedió luego de largos años y con presiones políticas de por medio para que no sucediera. ¿Y qué pasó? ¿Hasta dónde se averiguó? ¿Todo habría prescripto? Otra información aseguró hace un año atrás que el expediente estaba listo para elevación a juicio en el Tribunal Penal 2. Aunque lo más creíble es que la instancia finalmente caducó y no por la inacción del sistema judicial, sino por la orden de alguien. Mientras tanto, el odontólogo es titular del hospital más importante de la provincia. Se entiende que el criterio que adopta la justicia penal de Corrientes es de carácter netamente político y depende la cara del cliente. Una de las figuras más importantes dentro del entramado futbolístico de Leonel Scaloni podría quedar fuera del Mundial. Una resolución de FIFA podría dejar a Rodrigo De Paul afuera de Qatar 2022. Tras no haber llegado a un acuerdo económico durante las mediaciones, el extraordinario futbolista irá a juicio con su ex pareja y madre de sus dos hijos, Camilla Oms. Todo parecía haber terminado en buenos términos tras la separación de ambos. Sin embargo, todo cambió cuando De Paul oficializó su relación con la cantante Tini Stoessel, ya que Oms sintió que los tiempos no daban y lo acusó de haberle sido infiel. A partir de eso, la modelo le inició una demanda millonaria al integrante de la selección argentina, donde se pide que se establezca una cuota alimentaria para sus dos hijos, un régimen de visitas y además una compensación económica por todos los años que ella estuvo a su lado sin poder trabajar. Luego de dos audiencias, no hubo acuerdo. La contraoferta del mediocampista no fue satisfactoria, concluyó en el inicio de un juicio. Los países que participan del Mundial se habrían puesto de acuerdo de no dejar jugar a ningún futbolista que tenga deuda de cuota alimentaria. Sería una resolución de la FIFA. Ahora Rodrigo tendría tiempo de acá a noviembre de cerrar el pleito, para zafar de la sanción si es que realmente se confirma. Protesta piquetera en casi todo el país. En Corrientes se manifestaron frente a la gobernación con pedido de más trabajo y mejoras salariales. También se presentó un nuevo arco sindical y social que nuclea a sectores de trabajadores precarizados del estado provincial. También está integrado por policías retirados y del servicio penitenciario. En Buenos Aires, la opositora Unidad Piquetera se movilizó a Plaza de Mayo, mientras que la oficialista UTEP instaló ferias frente al Congreso. Se mezclaron en la marcha con reclamos similares. Además, hay amenaza de acampe frente a la Casa Rosada. Es el peor momento del gobierno de Alberto Fernández, aunque por la extrema crisis económica, las miradas apuntan a la vez a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Se desinfla la candidatura presidencial del verborrágico Javier Milei. Además, se publicó un informe que detalla que el despeinado más famoso de la Argentina lleva siete meses como diputado y aún no presentó ningún proyecto de ley y de otra naturaleza. Si bien solo faltó a una sesión, el diputado de La Libertad Avanza no estuvo en la mitad de las ocasiones a la hora de votar. Junto con Victoria Villarroel, hasta el momento no ha presentado proyectos de su autoría y no integra las comisiones de trabajo. No estuvo cuando se trató la iniciativa de alivio fiscal para trabajadores, monotributistas y autónomos. Justo ese día, Milei no fue al Congreso porque se encontraba en Colombia, apoyando al candidato de ultraderecha, que finalmente perdió los comicios presidenciales de aquel país. Ahora se entiende por qué regala mensualmente su sueldo de diputado, porque mucho no trabaja. Este viernes, la temperatura rondará entre los 17 y 24 grados. El cielo estará cubierto de nubes. Continuarán las lluvias en la ciudad de Corrientes. Desde el lunes, escuchá Chicas en el aire, por Radio Vez 100.7. Conduce Catalina Martínez, la voz de Noticias Tarahui.